Las voy a usar así. ¿Me ayudas? Gracias, presidente. Compañeras, compañeros. Se reconoce la crisis que vivimos desde hace 11 años. Se reconoce que desde hace 11 años hacia acá, el crimen organizado va ganando terreno. Se reconoce que se ha perdido la guerra con el crimen organizado. Se reconoce con esta ley que se ha fracasado desde el Estado. Pero no se hace nada para corregir esto. Lo hemos dicho una y otra vez. No es con esta ley como se va a resolver el problema de la seguridad pública. Y ayer en comisiones decían que esta ley ya no era para eso, que era solamente para normar a las Fuerzas Armadas. No hay un análisis serio del fenómeno delictivo para poder redactar esta ley. Hemos esperado que alguien haga aquí un razonamiento con la experiencia ya de estos 10 u 11 años en que tenemos a las Fuerzas Armadas en las calles. y no se hace. Hay ejemplos. Ahora se los explico. Hay ejemplos de ejercicios que se tienen en el país, en municipios que son verdaderamente exitosos en materia de seguridad pública. Este no es el único. Son muy pocos. Pero este es un ejemplo de un municipio que decidió hacer las cosas distintas. Y quiero exponérselos. Este municipio es Nezahualcóyotl. En el año 2011 gobernaba el PRI. En el 2012 recuperó el PRD ese gobierno municipal. Aquí están Nezahualcóyotl. Así recibió la inseguridad en el municipio. Y vean ustedes la gráfica cómo cae. Aquí está Acatepec. Mismo año. Vean ustedes. Cae, pero hay un repunte muy fuerte. Y está Tlanepantla y Naucalpan. Aquí está Tlanepantla. Cae, sube. Aquí está Naucalpan. Aquí está Tlanepantla. Prácticamente en el mismo sentido. Segundo gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, gobierno del PRD. En la misma región. Esta es la incidencia delictual per cápita anual 2011-2016. Este es el homicidio doloso per cápita 2011-2016. Prácticamente hay resultados. Miren ustedes. Y Catepec, del PRI, en donde anda. Naucalpan. Cae un tanto y recupera. Nezahualcóyotl. Es el que tiene mejores resultados. Tlanepantla. Vean hasta dónde está Tlanepantla. Es esto. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Robo de vehículos per cápita anual 2011-2016. Vean Nezahualcóyotl. Tiene un repunte. Y vean hasta dónde llegó. Hasta abajo. Y Catepec no puede recuperarse. Tlanepantla dio muy buenos resultados. Naucalpan prácticamente. No, perdón. Tlanepantla es el que peores resultados ha dado. Naucalpan casi llega al mismo nivel que Nezahualcóyotl. Esta es otra gráfica. El PRD gobernó entre el 2003, 2006, 2009. Así se comportó el robo de vehículos asegurados. En el 2009 pierde el PRD y gana el PRI. Y vean ustedes el repunte en el número de vehículos asegurados. En el 2012 recupera el PRD. Y vean ustedes cómo va. Estas gráficas se las muestro. Y les digo, Nezahualcóyotl, en el Estado de México, es el único municipio que no ha aceptado el mando único. El resto de los municipios tienen mando único. Está ahí la policía estatal. En Naucalpan, en Tlanepantla, en Ecatepec, hay en cada uno de estos municipios 15 bases mixtas de operación, que les llaman, donde está la Marina, está el Ejército, está la Policía Federal y la Policía Estatal. Y ahí están los resultados de esos municipios. ¿Y por qué resulta que en Nezahualcóyotl, donde no hay un mando único, donde hay una coordinación, una coordinación de las policías, donde hay un acercamiento de la policía municipal a la ciudadanía, donde hay la recuperación del valor de la ciudadanía para defenderse de los delincuentes, donde nuestros policías municipales se acercan, hay proximidad, hoy tienen ya incluso algunos ejercicios mucho más cercanos. Hay directorios de WhatsApp de vecinos de las diversas manzanas y se comunican por WhatsApp con su policía municipal. Se ha hecho, por supuesto, un trabajo muy profundo con la policía municipal para darles mejores salarios, para darles mejores condiciones laborales, para darles equipo, para darles condiciones laborales dignas. Y ahí están los resultados. ¿Por qué si desde un municipio como Nezahualcóyotl se puede tener estos resultados en materia de inseguridad pública? ¿Por qué no se puede en el resto? Con recursos propios del municipio se ha logrado esto. No hay recursos extraordinarios. Luego, entonces, si esto es exitoso, ¿por qué no se puede en el resto de los municipios? ¿Y por qué no se puede en el Estado de México y en el resto de los estados? Porque si revisamos, es gran parte de la corrupción que existe en esta materia. Si hoy vamos a un ministerio público de cualquiera de los estados, ustedes se dan cuenta, podríamos darnos cuenta de la enorme corrupción que existe ahí. Concluya, señor senador. Concluyo, presidente, con gusto. Si nos damos una vuelta qué es lo que están haciendo las procuradurías hoy en los estados o estas fiscalías que en su inmensa mayoría, las que están formadas, no son autónomas de ninguna manera. Si nos damos la vuelta a ver qué están haciendo los poderes judiciales de los estados, se dan cuenta de toda la corrupción que prevalece. Y las policías estatales metidas en la corrupción. Y la inmensa mayoría de las policías municipales no nos vengan a decir que con esta ley vamos a ir a resolver eso. Porque eso es falso. Porque con esta ley no se está considerando absolutamente nada de la seguridad pública. Sí, presidente, sé que hay prisa por resolver. Pero allá afuera hay gente que tiene prisa porque le resolvamos este problema de inseguridad. Hago un llamado, señoras, señores, senadoras y senadores. Hago un llamado a sensibilizarlos. ¿Cómo va a quedar este país después de desoír a los organismos internacionales? ¿O acaso creen que están complotando en nuestra contra? ¿Acaso creen que están en contra de este país, la ONU? ¿A quién se le ocurre pensar que la ONU no tiene injerencia en esto? ¿A quién se le ocurre pensar que no son una autoridad para darnos recomendaciones? Mal va a quedar México. Muy mal vamos a quedar, peor vamos a quedar de lo que estamos hoy en nuestra imagen internacional. Señoras y señores, senadores y senadoras, paremos esto. escuchemos esas voces autorizadas de las organizaciones civiles en México, de los rectores de las universidades, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Escuchemos la voz de la ONU, de los relatores de la ONU que hoy nos recetaron otra carta pidiendo que no aprobemos esto. Ojalá, ojalá y pudieran escuchar, abrir los oídos porque aquí desgraciadamente con esta ley no vamos a corregir todo esto que vimos de corrupción porque la falta de seguridad en México es básicamente la corrupción y la desidia de gobernantes del gobierno federal y de gobiernos municipales en su gran mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias.